Estos padres de familia decidieron dejar por un momento el trabajo y las labores domésticas para acudir a tramitar una beca que les permita reducir hasta en un 40% el pago de las colegiaturas del próximo ciclo escolar. Beneficio, por el cual vale la pena hacer un esfuerzo, señalaron, todo está caro y la educación de los hijos es primero. Es un pequeño sacrificio, es un gran apoyo el que se nos darían, como quiera que sea, la colegiatura, las mensualidades que estamos pagando, es para bien de nuestros hijos, pero sí es un gran apoyo. Es un beneficio que sería por un año, entonces económicamente sí se debe considerar esta opción. De hecho, pues el sacrificio tenemos que hacerlo y sobre todo porque ya son dos, entonces pues tenemos que hacer el esfuerzo y a ver si hay oportunidad. Recepción de documentos que el Instituto de Becas y Estímulos Económicos del Estado inició este 23 de junio para preescolar, seguido por primarias, de martes a jueves y secundarias el viernes. Estamos revisando la solicitud para que venga completa, los estamos haciendo firmar bajo protesta de decir verdad, que la información que nos están proporcionando es la correcta y revisándoles que el comité escolar que existe en todas las escuelas también venga con su firma. Los resultados se darán a conocer el 15 de septiembre en la página www.becasonora.gov.mx. El 22 de agosto inicia la entrega de solicitudes a escuelas públicas, 50 mil esperan entregar. Brenda Hernández, Noticias Telemax. Canción de www.becasonora.gov.mx. Bien. Esta siempre está la información en la página web. Ya hay un经o con wantedes que emergiven la página web. ¿Cuál está en línea? ¡Espira, sí, de no efectos a nau motto. ¡Espira no heart. Esucula la información en los pasos en el frío y 10 o fra Okey después del resto de voto. Ya hay un en vuertain dathon 열� GRANTando la pública. Aumentando la aplicación los de la página web.